Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamacita Esta noche yo te quiero más Tú eres bonita Esta noche yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más